Música Premio a la Excelencia Juvenil Juan Pablo Duarte, Provincia del Seibo En esta mañana agradecemos la presencia con nosotros De Severa Severino Medina Directora del Ministerio de la Mujer En esta comunidad del Seibo También el licenciado Wilfredo Peguero Quien es secretario de la Junta Municipal Electoral También con nosotros Felipe Hernández Miembro de la Federación de Agrupaciones Comunitarias Gregorio Luperón Agradecemos también la presencia de Scarlett Fernández Representante de la directora De la gerente provincial del Instituto Nacional de Aguas Potables Chinapa, Indira Reyes También con nosotros está especialmente Juan Ramón Rijo Quien es presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos del Seibo Que también representa al ingeniero Bernardo Jiménez Regidor, uno de los grandes aportadores de este medio También agradecemos al señor Daniel Rojas La R104 del Comité de los Derechos Humanos Y muy especialmente también al doctor Firo Mejía Y las demás personalidades que nos encuentran Todas las incidencias de lo que ocurra en esta mañana acá Estarán presentes en las redes sociales del Ministerio de la Juventud Los que tienen por ahí sus Smartphones Los teléfonos inteligentes Pueden ya comenzar a seguir A arroba juventud rd Donde se estarán publicando Simultáneamente cada una de las actividades Que llevemos a cabo aquí También en Facebook Ministerio de la Juventud rd Bueno, decía Mateo Alemán Un novelista español Que la juventud no es un tiempo de la vida Sino que es un estado del espíritu Aquí hay muchos jóvenes Que en esta mañana están con nosotros Pero la bienvenida la tiene a cargo La licenciada Griselania Contrera Directora Provincial del Ministerio de la Juventud En esta comunidad del Seibo Muy buenos días al licenciado Algenis Polanco Quien es el director ejecutivo del Premio Nacional de la Juventud Al señor licenciado Roberto Reyes Quien está representando el señor gobernador de la provincia del Seibo A nuestra vicealcaldesa licenciada Elisa Ávila Quien está con nosotros Así como también con ellos Quiero saludar la presencia de las autoridades civiles y militares Que hoy nos honran con su presencia Así como también a nuestros patrocinadores Que el día de hoy vamos a hacer posible Que cada uno de los 10 jóvenes galardonados Se lleve una presencia en sus manos Un presente Así como también Y esto quiero darle un fuerte aplauso El día de hoy tenemos como invitados especiales A un curso del Liceo Sergio Augusto Vera Que es Politécnico Ese es el tercer grado de enfermería Que nos acompaña en esta 19 edición Del Premio a la Excelencia Juvenil Juan Pablo Duarte Muchísimas gracias Y les hemos invitado a un tercer grado Para que ustedes sean portavoces De lo que pasa aquí en este día Para que el año que viene Ustedes van a estar en cuarto de bachillerato Y así ustedes se motiven A participar en lo que es El Premio a la Excelencia Juvenil Juan Pablo Duarte Así como también quiero otro fuerte aplauso Por favor A los 10 ganadores que hoy se van a premiar Y a los participantes de este premio Enhorabuena Jóvenes talentosos Jóvenes destacados Que nos representan tanto Del municipio Cabecera Santa Cruz del Ceibo Como del municipio de Miches Jóvenes que lo han dado todo por el todo Por superarse Por su comunidad Así como también saludar La presencia De los acompañantes De estos jóvenes Como sus familiares Y sus padres Que están aquí En el día de hoy Y a las demás personas invitadas Para nosotros Como Ministerio de la Juventud Y en nombre de nuestro Ministro de la Juventud El ingeniero Jorge Minaya Es un verdadero honor Estar celebrando Este Premio Provincial De la Juventud Y reconociendo Que la Juventud No está perdida Que aún tenemos muchos valores En nuestros jóvenes Valores que el Estado Dominicano Reconoce Valores que el gobierno dominicano Hace eco De que la Juventud Cuerpo sano Mente sana Debe de valorarse Y debe de distinguirse Para nosotros Realmente es un placer El hecho De considerar Que en nuestra provincia Existen personalidades Que apoyan La juventud De nuestra provincia Del Ceibo Que se sienten Comprometidas Con nuestros jóvenes Que a la hora De yo tocarle Las puertas Cuando le digo Fulano Fulana Estamos en el premio Necesitamos Una table Necesitamos un regalo Nos dicen Claro que sí Porque los jóvenes No son el futuro De la patria Los jóvenes Son el presente De la patria Construyendo su futuro Así que Lo que nosotros Queremos En este momento Es que esos jóvenes Que no están En una esquina Que no están En un colmadón Que se están preparando Que se están educando Esos jóvenes Sobresalientes Se premien Se les reconozcan Y que la provincia Del Ceibo Reconozca Cuáles son Sus jóvenes Talentosos Meritorios Que tiene La provincia Del Ceibo Así que Este evento Nosotros Nos esmeramos Y tratamos De prepararlo Con mucho amor Y mucho cariño Para todos ustedes Y aquellas personas Que nos están viendo Por los diferentes medios De comunicación Que tiene nuestra provincia Del Ceibo También reconozcan Cuáles son Los jóvenes Que participaron Este año En el premio Y que son talentosos De nuestra provincia Del Ceibo Así que La bendición De Dios Todopoderoso Este con Cada uno De nosotros Y este evento Ustedes van a ver Que hay jóvenes Aquí con mucho talento No es para nosotros Sino para ustedes Y los amigos Que nos ven A través de las cámaras Muchísimas gracias La directora provincial De la juventud Licenciada Griselania Contreras Una joven Que enaltece La juventud De nuestra provincia El Ceibo Decía un poeta Y dramaturgo alemán Que la juventud Quiere ser estimulada Quiere ser mejor Estimulada Que intruida Aquí hay gente Que se ha intruido Pero en el día de hoy Además de la instrucción Que han obtenido Con estos premios El ministerio De la juventud Le está motivando A ir por más Le está motivando A echar adelante A demostrar Que en la República Dominicana Pese a las noticias Negativas Que leemos a diario Hay muchos jóvenes Que siguen echando Porque entienden Que hay un país mejor Quiero Reconocer La presencia Con nosotros De representante Del Ministerio de Salud Un joven ingeniero En nuestra comunidad El ingeniero Giancarlos Peralta Que nos acompaña Con nosotros También La representación De la asociación De fútbol Del Ceibo Representado Por dos De sus importantes Dirigentes El señor Richard Severino Nuestro amigo Gam Y otros más Que le acompañan El aplauso Para ello Gracias a ello La juventud Del Ceibo Se esfuerza En ese Importante Deporte Entre otros Señores Vamos a continuar Pero antes De esa premiación Es importante Destacar Que tenemos Que aprender Y sobre todo Saber Cuáles cosas Ha estado haciendo El Ministerio De la Juventud A nivel nacional Con este Reconocimiento Esta decimonovena Ocasión Del premio A la excelencia Juvenil Juan Pablo Duarte Para eso Vamos a contar En este momento Con la presencia Del director ejecutivo Del premio nacional De la juventud Con nosotros El licenciado Algenis Polanco Buenas tardes Ya jóvenes De esta provincia Del Ceibo Griselania Contrera Directora Provincial Así como A todo el equipo Del Ministerio De la Juventud De esta provincia A la cual Le pido Darle un fuerte Aplauso Quiero reconocer Desde la sede El gran trabajo Que ha realizado Griselania Contrera Y todo su equipo De esta provincia Ya que Ha sido De los primeros Directores Provincial A nivel nacional Que han cumplido Con lo que es La conformación De los consejos Municipales Y provinciales De juventud Así como Además La realización De los premios Municipales En esta provincia Felicidades Aplausos 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 Este año En esta decimonovena Premiación Al premio nacional A la excelencia Juvenil Juan Pablo Duarte Juan Pablo Duarte Hemos hecho Una nueva modalidad Por instrucciones De nuestro señor Presidente Licenciado Danilo Medina Y nuestro ministro El ingeniero Jorge Minaya Le hemos dado Fiel cumplimiento A la ley 293 La cual crea El premio Y el día nacional De la juventud Realizando Premiaciones Municipales En los 155 Municipios Del país Por primera vez En la historia De los 18 años Ya que se estén Haciendo la premiación Se realizaron Se hizo recorrido Por todos Los municipios Del país No hubo Un municipio Que No Que no se eligieron Los 10 mejores Jóvenes De esa comunidad Lo cual Pudimos ver De que en realidad En este país Hay vaciados Jóvenes Valiosos A veces Salen los medios O a la luz Pública Quizá las cosas Malas Pero la cantidad Del trabajo Que hacen ustedes La mayoría De ustedes Sin esperar Beneficio económico A cambio Sin Muchos de ustedes Ni siquiera Esperar Reconocimiento Simplemente Hacer el trabajo Hacerlo bien Sentirse el bien Internamente Es Es malo Es más De lo que se ve A diario A muchos de ustedes Quizás No se le No se le ha Reconocido Y Quizás No buscan Un premio Pero el Estado Dominicano A través del Ministerio de la Juventud Quiere reconocer Su trabajo Que su trabajo No sea por alto Y sé que Al fin y al cabo Eso será Lo que haremos Quiero ya despedir Mi palabra Diciéndoles Que No desmayen Sigan adelante Ustedes son el ejemplo De esos jóvenes Que vienen detrás De ustedes depende El progreso De esta provincia Y del país De ustedes depende De que la patria Siga adelante Muchas gracias Germán Figueroa Adames Ganador del premio Nacional de la Juventud Juan Bautista Herrera Superación y Logro Personales Abril Troncoso Ángel Antonio Justo Mayredi Díaz Leonardo José Bernardo José Bernardo Luis Aque Cristian Petit Contreras Lizy Sánchez Guzmán Jonathan Mercado Nuestra vicealcaldesa Del Ceibo Elisa Ávila Quiere hacer un reconocimiento Y un regalo especial Al joven Que nos ha estado deleitando En el día de hoy A Francisco Berroa Nos sentimos En nosotros Orgullosos de tenerte De tenerte como ceibano De tenerte como juventud De nuestro pueblo Del Ceibo Felicidades Gracias por ver el video